¡Qué triste! Bueno, señores, cambiando de tema, ahora sí que se le armó la grande definitivamente para Alicia Villarreal. Acaban de hacerle un embargo en su casa. ¿Tú te imaginas que han venido? ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Tú te imaginas que le han llevado toda la casa a televisores? ¿Pero le llevaron la lavadora? La lavadora, yo creo que también... ¿Por cuánto le pueden vender la lavadora? Dice que le llevaron los wipeys del baño. Bueno, nos vamos en vivo a la ciudad de los sangres. ¿Le llevaron la lavadora? ¿De verdad? La olla de presión. Erika Garza lo tiene todo para contarnos qué fue lo que pasó, Erika. ¿De verdad que le llevaron la lavadora? Yo soy de los televisores, sí, pero la lavadora también. Me voy para Monterrey para ver si buscarme. ¿Puedo una lavadora? Es una rola muy vieja de los Relámpagos del Norte de Ramón Ayala, pero en esta ocasión nos vamos a Monterrey, Raúl y Lili, porque le limpiaron la casa a la güerita consentida. Así como lo están comentando, saludos a todo el público chulada, a todos mis huercos, ya que estamos hablando de una paisana. Vámonos con el video porque ayer en la tarde llegaron las autoridades a la casa de Alicia Villarreal en Monterrey, donde le embargaron la casa, Raúl y Lili, se llevaron dos camionetas, lavadora, secadora, sillones rojos, televisiones, Nintendos, todo lo que estaba en la casa, pero se armó un despapá y un revolú por allá en Monterrey porque aparentemente la mamá de Alicia Villarreal estaba dentro de la casa cuando llegaron las autoridades, tocaron tres veces, no le abrieron la puerta y las autoridades rompieron la chapa entrando a la casa. Pero el rollo está, como les voy a comentar, aparentemente en el 2003 un extravajador de Alicia Villarreal... Erika, aquí estoy viendo, le están llamando... Llamado José Reyes. Los televisores hasta el sofá se lo llevaron. El sofá rojo. El sofá, uno rojo y uno negro. Todo, Raúl y todo, limpiadera. Va a haber un auction, va a haber por allá una subasta. Erika, Erika, un momentico, explícame una cosa. Esta es la casa donde vive Alicia Villarreal. ¿Le han, por el simple hecho de haber perdido la demanda, le han limpiado la casa por completo? Está duro la situación, Raúl. Te comento de que Alicia Villarreal solamente debía pagar a este extravajador, José Reyes, 30 mil pesos, como 3 mil dólares. Alicia no le pagó, no fue a las citas, aumentó a un millón y medio de pesos. Y ayer se estipuló que eran 3 millones de pesos, que vienen siendo como 300 mil dólares. Alicia no fue a las citas, no atendió a las autoridades, así que a la fuerza llegaron a su casa y le limpiaron la casa para poder cobrar lo que debe de esta demanda de ese extravajador que la demandó por injustificación, por despido justificado. Por despido justificado. Erika, ok, una pregunta. ¿Cuándo empezó este litigio? Ella lo despide en el año 2005. En el 2003, Lili. En el 2003 lo despidió. Y ahora, pues, apenas se termina la demanda porque ella no había pagado. Una pregunta, Erika. Esto es porque no tenía un abogado que se ocupara de este asunto. Hemos visto que ha habido demandas contra Juan Gabriel, contra Luis Miguel, contra muchísimos de estos artistas, pero nunca hemos visto que vienen y le vacían la casa. ¿Cuál es la diferencia? Que todos estos artistas usan un abogado que trata esto en la corte anteriormente, que le pagan o qué es lo que pasa que a Alicia le han quitado todo de la casa. Mira, Raúl, yo pienso y de lo que me han comentado es que fue una negligencia por parte de Alicia Villarreal. No creo que ella no quiso... O sea, ella simplemente fue negligente en la situación. No quiso pagar. Dijo, no voy a pagar, no voy a pagar. Este hombre está loco y mira lo que llegó. Bueno, esas son las leyes en México. Esa es la diferencia que siempre hablamos que definitivamente allá eres culpable hasta que no te prueban que eres inocente. O sea, es totalmente al revés. Y esta al final le salió mal. Pierde la demanda Alicia, pero se acumuló a través de los años todo este monto. Dime, dime. Viene más. Entonces, están las autoridades sacando lavadoras, colchones, sillas y todo y en eso llega Cruz Martínez a la casa. No sabe qué está pasando y allí fue donde los medios pudieron pues hablar con él y esto fue lo que dijo. Adelante. Vamos a verlo. Vengo con mi abogado. Lo que está pasando aquí es un delito. Nada más que dejamos eso bien claro. Venimos aquí nada más dejando las cosas bien claras, ¿no? Este que... Espero que tengan mucha condición nuestros amigos porque van a tener que regresar todo lo que sacaron. Van a tener que regresar todo lo que sacaron. Adelante, Cruz Martínez. Pero espérate, Erika, el que se lleva esto no son las personas que habían demandado a Alicia Villarreal sino que es la policía la que saca esto de la casa, ¿no? Exacto, exactamente. Ellos toman los bienes me imagino que ellos lo rematan, sacan el dinero y es como le pagan al hombre que ganó la demanda. Bueno, vamos a ver qué hace Cruz Martínez de ahora en adelante para poder recuperar todo lo que se llevaron y ver si nada más que paga. Bueno, si esto es 2003 ya el monto aumentaba muchísimo. Imagínate. Erika, gracias. Buen fin de semana. Que tengan muy buen fin de semana. Feliz fin, chicos. Ahí va. Gracias. Gracias.